¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Se enfrenta All Gaps versus All Anglomans. ¡Acompáñalo! ¡Acompáñalo! ¡Saca! 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 ¡Dale! 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 ¡Pacho! ¡Sobramos, hombre! ¡Sobran! 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 ¡Atácalo! ¡Más crony! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Eran 3 contra 2! ¡Mira al lado! ¡Scramb! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, dale, atácalo André, atácalo André, atácalo André! ¡Atácalo André! ¡Métete, métete! ¡Lleva, Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Chau, chau! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Golsa, llevaste! ¡Saca fuera! ¡Saca fuera! ¡Avanza! ¡Bien Leña! ¡Acerca de los palos! ¡Bien Leña! 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 ¡Dale cabrón! ¡Ya! 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 ¿Al lado? Conversión para el O.A. Dale, dale, dale Dale, dale Sácala, sácala Palo, es tuya esta Bertolino Es super Dale, la quiero Dale, la quiero Oscar, Oscar, palo, tuyo, tuyo palo ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Vete Vete Saca, saca Abre la cancha, Martín Abre la cancha, Martín ¡Catea, Martín! ¡Corre! ¡Ya! ¡Corre, corre! Llega, llega, palo, cúbrelo ¡Fuega, juega, juega! ¡Fuega! 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 Trae para All-And-Grab Martín Martín, Martín ¡Fuega! 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 ¡Fuega, vale! ¡Fuega! 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 ¡Fuega, pasa! igualita palo, igualita ahora igualita, igualita, estuvo perfecto arriba, la palo retorno Llega, 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 reposiciona reposiciona, barre ya, llega ya, ya, ya palo ya palo con él, con él, con él saca, saca, ataca juega, juega juega, juega, juega ataca, ataca, ataca 3-1-3 3-1-3 juega, juega juega, juega 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 sacle 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 agárralo agárralo trabajo bien, Berto experiencia bien, Berto Lino bien, Berto Lino dale, Tutito bien, Berto Lino bien, Berto Lino bien, Berto Lino bien, Berto Lino no te bajan no te bajan ni quedando ¿está en negro? ¿está en negro? ¿qué? ¿qué? ¿está bien? ¿está bien? juega baja Berto Lino apúrate fate vuelta Palo baja baja al 10 baja baja deja la pelota ahí marquen a 1 marquen a 1 baja Palo baja Palo Berto abre abre Berto 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 ¡Tuto! ¡Tuto! ¡No salgáis en puta, hombre! ¡Troja! ¡Dale! ¡Con nombre de la recepción! ¡Con nombre de la recepción! ¡Ordenamos! ¡Vamos, leña! ¡Ey! ¡Recibimos! ¡Recibimos! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja, Andrés! ¡Dale, Andrés! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla, Andrés! ¡Dale! ¡Tuto arriba! ¡Abre la cancha, Pancho! ¡Rompáñalo! ¡Defictante! ¡Defictante! ¡Dale palo! ¡Llega! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No te vayas! ¡Aguanta! ¡Saca! 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 ¡No! ¡Ciérrate! ¡Abre la cancha, Martín! ¡Ataque, Martín! ¡Ataca, Martín! ¡Ataque, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Bien pollo! ¡Muy bien pollo! ¡Muy bien tutito, buen! Trae para el O.A. ¡Qué pato! ¡El pollo! ¡Esta persona! ¡Están riendo el viento! ¡Ahí está el tipo de brujoso! ¡Fuera de la cancha! ¿Y el pancho que él lo prendió? ¡No! ¡Lo he prendido! ¡¿Quién sabe quién lo prendió?! ¡Ya! 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 ¡Bien Martín! ¡Arriba Palito! ¡Arriba Palito! ¡Anda a buscarla! ¡Anda! ¡Llegaste! ¡Llegaste! ¡Leña! ¡Leña! ¡Corre! ¡Flótala! ¡Ven a cubrir! ¡Cubre! ¡Ven a cubrir! ¡Cubre! ¡Ven a cubrir! ¡Ven a cubrir! ¡Baja Palo! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Ven a los peor! ¡Quierate niño! ¡Quierate! ¡De angust look! ¡De angustia! ¡De angustia! ¡De angustia! ¡De angustia! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Diva Sobol! Te caí bien, bolita. Bueno, ayer en Universo esperamos 120 chelas. ¡Malo! ¡Felicidades mañana, pero! ¿Hernán? ¿Hernán dónde está? Lo ven en los izquierdos antes o mañana. No, pero es verdad que es una de un chavo, ¿no? Si no se va a morir. ¿Puedes esperar? Sí, es que delante no se va a dar un jugador. ¡Bien palito, weón! ¡Bien palito, weón! ¡Bien palito, weón! ¡Bien palito, weón! ¡Excelente, Martín, weón! Muy bien, Martín. ¡Arriba palo de nuevo! ¡Arriba palo de nuevo, delante de nuevo! ¡Bien palo! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja el final! ¡Baja el final! ¡Baja el final! ¡Baja el final! ¡Baja palo, baja palo, baja palo! ¡Baja, baja! ¡Estamos, estamos! ¡Defendemos ahora! ¡Defendemos arriba! ¡Baja! ¡Ataque, atque, atque, atque! ¡Bien! ¡Juega, juega! ¡Viva! ¡Viva!